No tenía título, no tenía capítulo, no tenía nada. Como se habrá visto que yo admití hasta el indispensable el uso de nombres. Ahora alguien elogía a una novela contemporánea porque no tienen nombres los personajes. Creo que el sábado pasado, en uno de los dos suplementos malos... Porque el otro malo salen los domingos. Y alguien señaló, a qué barro, los personajes no tienen nombres. Que los personajes no tienen por qué tener nombres, por qué tener a Juan Pérez. ¿Cómo se llama Mariachi de nombre? Tiene un trabajo, nada más. Pero no tenían nombres y por supuesto no tenían títulos. Pero había un capítulo que me salió con títulos. Porque para mí era un centro que era el de 1974. Porque para mí, para mí que lo viví, el 74 fue un año de noche. Un año que descubrió todo, no por la muerte de Perón. Porque murió Perón y porque además había cortes de luz permanentemente. Todo empezaba a funcionar mal. Se acercaba el gobierno peronista de Celestino Rodríguez y López Rega. Entonces ese tuvo un título. Cuando terminé el absurdo, que comenzaron el capítulo con el número. Entonces me puse a cada capítulo un número en horizontal. Por supuesto la correctora de Muldadori en España bajó los números y los puso a comienzos de cada párrafo y los puso arriba para ganar más espacio. Y que el libro pareciera más proverso. Porque en España los libros tienen que tener cierto tamaño. Hablando de tamaño, una cosa que hay que elogiar es la bonomía de Lloro que cuando se interactúa con un argentino, siempre tiene el pelo más grande que el narrador. Gracias.